¡Ciudadano Hugo Chávez Fría, jura usted cumplir y hacer cumplir sus deberes como presidente de la República y los mandatos de esta Asamblea Nacional Constituyente ante el pueblo soberano de Venezuela y la propia institución constituyente que está presente! ¡Puro delante de Dios! ¡Puro delante del pueblo venezolano! ¡Puro delante de la soberanísima Asamblea Constituyente! ¡Puro delante de ustedes! ¡Salimos a caminar, a marchar por la paz y libertad! ¡Ciudadano Hugo Chávez! ¡Ciudadano Hugo Chávez! ¡Hola, hola! ¿Cómo está? ¡Vente conmigo! ¡Ah, sí! ¡Cómo no! ¡Vente, aparta de salir! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ciertamente, ganamos San Cristóbal, Mérida, ganamos ciudades. ¿Cómo no? Pero esa no es la sumatoria. Ahora, yo quisiera que pusiera, que tuviera la oportunidad de poner una gráfica de la que hemos traído, porque para la trampa no solamente se necesita el gobierno que tenga control de todo, sino que de parte de la oposición haya una cierta complicidad. Lo que faltaba eran 302 personas por votar para completar la totalidad del registro. Pero fíjate, lo que habían eran 94% de las mesas. Saltaban 2.017 mesas por escrutar. Más de 1.800.000 votos. ¿Por qué la oposición se queda callada ante este fraude, ante esta situación? ¿Por qué no se ha obligado a sumar las actas? Es precisamente la Comisión Técnica de la MUT que lucha durante, contra nosotros, precisamente contra los críticos del sistema, para no hacer una auditoría del registro electoral. Es gente de ese grupo de Ojo Electoral, de Grupo La Colina, de donde viene Roberto Picón, que es el técnico mayor dentro del comando, dentro de la MUT. Pero el técnico principal, el huevo pelado en bases de datos, es un ingeniero de sistemas brillante, muy inteligente. El honor de diciembre ya estaba literalmente fallecido, y en eso le podría abundar con dos o tres cosas. ¿Y cómo saliste del escenario, Hugo? Como el negro primero, llegaste de Cuba muerto. La presencia de la bandera cubana en la brigada, lo que hace es ratificar lo que muchos sospechamos, de que este país ha sido colonizado. Buenas tardes amigos, cuando ya se ha cerrado el proceso electoral, de forma mayoritaria en Venezuela, siendo las seis de la tarde, le hacemos un llamado al pueblo venezolano. Capriles está arriba, Capriles tiene los votos, pero si no salimos a defender los votos, el Consejo Nacional Electoral nos va a robar la victoria. Yo formo parte de una organización... OLD. OLD, Operación Libertad Venezuela. Libertad Venezuela. Estamos contigo, estamos contigo. Sí, sí, y estamos sí. Sí. Y somos gente que estamos tanto dentro del país como fuera del país. Sí, sí, claro. Entonces, convocamos a una marcha que se llamó Día de Furia. Día, sí, me gustó. Día de Furia. ¿Verdad? Qué divina. Mira, pero mira lo que nos pasó. ¿Por qué no se hizo la marcha? Nos desconvoó. La MUD nos desconvocó. No puede ser. Pero aquí tengo la prueba. O sea, la mesa de unidad democrática del señor Aveledo. La gente de Capriles. Sí. Mira. Está surgiendo un tercer movimiento que viene siendo la sociedad civil, que por cierto, acaban de convocar para el 9 de noviembre. se llama Primera Marcha Autoconvocada. Yo he ordenado inmediatamente la ocupación de esa red y sacar los productos a la venta del pueblo a precios justos. Todos los productos, todos. Que no quede nada en los anaqueles. Que no quede nada en los almacenes. Ya basta. Ya basta. Ya basta. O lo preso. O lo preso. O lo preso. O lo preso. ¡Por Dios! ¡Algo de corazón! ¡Algo de corazón! ¡Por Dios! 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 ¡Por Dios Este régimen dictatorial no necesita una ley habilitante para luchar ni contra la corrupción ni contra la guerra económica porque está más de que demostrado que ellos al tener secuestrados los poderes públicos hacen lo que les da la gana en Venezuela. Mi teoría es que en este momento al régimen en Venezuela le hace falta cerrar el círculo con Cuba y poder unificar a Cuba con Venezuela. A través de esta ley habilitante es muy probable que Nicolás Maduro dicte una ley donde se establezca la federación entre Cuba y Venezuela. En el debate que se dio ellos empezaron a decir que el 8 de diciembre no eran unas elecciones municipales. Ellos dijeron que era un plebiscito sobre Maduro que el 8 de diciembre el pueblo decidía que Maduro se iba y ellos decían Maduro y miraban la cámara así con cara de hombre. Maduro, vamos por ti. Maduro, vamos por ti. Ahí me da risa. Yo veía los videos en la noche cuando llegué a la casa y me da risa. Que después del 8 de diciembre, constitución en mano, vamos por ti, tu gobierno fracasado, corrupto. Maduro, vamos por ti. Vamos por ti. que este país clama por un diálogo, que este país clama porque todos los esfuerzos varian orientados a resolver los problemas de los venezolanos, que aquí salir con un discurso de amenaza y de intimidación sin duda alguna es querer desconocer lo que pasó el día de hoy donde votó el 58%, es decir, muchos venezolanos no salieron hoy a votar, no salieron a expresarse, eso hay que leerlo y además... Acaba de llegar el presidente Nicolás Maduro al salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores para realizar este encuentro con los alcaldes y gobernadores de la oposición. Esta última reunióncita tan agradable que hubo donde legitimó a el ilegítimo. En los ojos del mundo ya en Venezuela no hay dictadura. O sea, Ana Mercedes, ¿tú qué opinas de la MUT? ¿A ti te representa? Mira, a mí no me representa la MUT, pero más allá de eso, lo que sí te puedo significar que la importancia de esa reunión entre los alcaldes opositores y Nicolás radica en que ya la gente está clarísima en cuál era la posición, qué era lo que se buscaba con votos y que definitivamente con esa estrategia que hasta ahora viene llevando la MUT, no vamos a poder enfrentar la dictadura castrista que tenemos en Venezuela. O sea, que para ti fue, y ahora estoy viéndolo también, fue buenísimo. Muy bueno porque es el momento en que ya la gente sabe. Mira, la gente humilde, la gente que creyó y que fue a votar porque estaba convencida de que lo estaba haciendo bien, que fue lo que vio unos alcaldes que se besaban y se abrazaban con Nicolás. Su voto, que es un voto protesta, que es un voto contra el régimen, resulta que ellos lo transforman en un reconocimiento a Nicolás desde el punto de vista internacional. Gracias por ver el video.